A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Quiero que ponga atención a lo que enseña la Palabra de Dios y ponga atención a las palabras que yo le voy a decir. Porque todo lo que yo le diga tiene que ver con el mensaje que Dios nos da en esta noche. Dice así la Palabra de Dios en Habacuc, en el capítulo 3 y en el versículo 2. Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Amén. Puede tomar su asiento. Posiblemente, usted leyó palabras diferentes. Yo le estaba leyendo en la versión o en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Pero usted vaya leyendo ahí en la Biblia que usted tiene y vaya comparando con la Biblia que yo le estoy leyendo. Y ahora tenemos una ventaja de que hay muchas traducciones de las Sagradas Escrituras y hay algunas traducciones que son muy adaptadas a nuestro lenguaje en español. A manera que se nos explica de una manera muy clara. Y yo quisiera que pusiera atención en esta Biblia que yo tengo donde comenzando Habacuc, el profeta Habacuc, habla a Dios y le dice Dios mío, yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Hermanos, hermanos, hermanas, aprendamos una cosa y esto es, los que predicamos la palabra de Dios que cuando el hombre de Dios hable es que Dios quiere hacer algo en favor de su pueblo o en contra de la humanidad porque la humanidad ha pecado y porque la humanidad se ha desbordado. Y es necesario que abramos el corazón en esta noche. Quiero que ponga atención en ocasiones yo les digo Dios me habló y yo pienso que habrá hermanos o habrá personas que de pronto digan ¿Cómo le va a hablar Dios a este hombre? Pues ¿Qué será tan bueno que Dios le habla? Pero déjeme decirle Hace ya algunos años que conozco al Señor y a través de los años me he dado cuenta de muchas cosas y además he conocido un poco la palabra de Dios Y hermanos, hermanas pongan atención a esto Cada cierto tiempo desde que empezó el cristianismo ha habido avivamientos espirituales Y aquí podemos ver que en la Biblia que usted tiene el profeta Abacuc le dice a Dios Dios mío aviva tu obra en medio de los tiempos El profeta Abacuc estaba pidiendo a Dios que volviera a hacer aquellas cosas gloriosas que hizo desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud como el mismo dice con mano poderosa con brazo firme y Abacuc le dice Dios mío vuelve a hacer aquellas obras gloriosas en este tiempo que tanto necesitamos hace unos cuatro días estaba meditando en la madrugada en la palabra de Dios y estaba recordando que allá afuera hay un letrero del nombre de la organización que tenía esta iglesia ahora que nosotros la tomamos la rentamos de gente que no conoce a Dios y a veces y a veces uno se pregunta ¿por qué una iglesia tan hermosa una iglesia tan grande está en manos de gente impía y ojalá y ojalá que me entienda le decía yo al Señor Señor estamos batallando para tomar esta iglesia estamos batallando y espero y espero que tú nos la entregues pero te quiero preguntar Señor ¿por qué está esta iglesia tan hermosa en manos de gente que no te ama y que no te teme? ¿y sabe por qué? porque yo conozco los inicios el origen de esta organización y quiero decirle que esta organización es una de las más poderosas de las que más hicieron ruido de parte de Dios le hablo de las asambleas de Dios que se movió el poder de Dios desde por allá más arriba de Texas y esos lugares y se movió también aquí en 1906 aquí en la calle Azusa que hasta le digo Señor aquí conocí la palabra y nunca he ido a ver ese lugar ahí donde hubo ese avivamiento y voy a tener que ir pero estaba hablando con el Señor y le digo Señor porque este lugar tan hermoso y tan grande está en manos de gente que no te teme y me dijo el Señor tú naciste espiritualmente cuando ya muchos de estos hombres habían corrido por todos lados llevando mi palabra y me dijo el Señor prácticamente tú vienes siendo uno de los últimos de toda esa generación de hombres de fe de hombres de visión y me dijo el Señor esa iglesia que te estoy entregando esa iglesia la levantaron hombres de visión pero de ahí vinieron otros que ya no tenían la misma visión los cuales entregaron mi casa y me dijo el Señor yo los lleve por un lado y por otro y por otro y buscaste como cinco iglesias una ya casi para meterte y no te las di porque te quería traer a esta porque todavía tienes visión y esto está me dijo el Señor como aquellos pozos que abría Abraham y brotaba mucha agua pero ya después de Abraham vinieron los enemigos del pueblo de Israel y cerraron los pozos pero después vino Isaac el hijo de Abraham y empezó a reabrir los pozos y me dijo el Señor los voy a poner aquí a reabrir este pozo esta fuente por eso nuestro hermano Paul decía hace un rato que se gozaba porque ellos estaban ahí gimiendo clamando que este edificio no se fuera a destruir para edificar apartamentos o cualquier otra cosa por aquí cerca hay un casino podían haber derrumbado esto y edificado un casino pero el Dios de los cielos nos lo ha entregado para que su nombre siga siendo glorificado bendito sea el nombre del Señor este lugar donde se comenzó con visión espiritual y donde se movió la gloria de Dios se seguirá moviendo bendito sea su nombre para siempre puedes darle un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya gracias Padre Celestial aleluya vamos a leer la palabra de Dios lo único que le puedo decir es que lo mismo que sintió Abacuc el profeta es lo mismo que siento yo por eso le digo y esto debe de ser claro para los siervos de Dios que van a estar predicando en esta iglesia hermanos que están trabajando conmigo acá jamás vayan a hablar palabra aquí que Dios no les haya dado porque nada más servirá para estorbar a su obra quiero decirles una vez más lo que ya les dije al principio cuando el siervo de Dios abra la boca es porque Dios tiene que hacer algo hay que saber que quiere Dios y luego abrir la boca en este caso hay pueblo aquí de parte de Dios que tiene que recibir palabra de Dios para saber dirigirse para saber lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo quiero que escuches lo que dice en la Biblia que yo tengo acá que es la Biblia traducción en lenguaje actual habla Habacuc el profeta y dice ahí en el capítulo 3 versículo 2 imagínate al profeta solito ahí en la presencia de Dios y dice Habacuc Dios mío yo sé bien todo lo que has hecho mira que tremendo hermano hermana muchas veces los hermanos nos miran a los que predicamos la palabra de Dios y no se imaginan lo que uno tiene que pasar ahí estaba el profeta y le está diciendo Dios mío yo sé lo que tú has hecho yo sé cuántas maravillas has hecho yo sé cuántas cosas gloriosas has hecho en esta tierra en este mundo yo te conozco yo sé quién eres yo sé lo que has hecho Dios mío note esto Dios mío dice oiga Dios mío yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia y dice déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos que estaba diciendo Abacuc cuando tú leas por ahí en el capítulo uno versículos dos al cuatro el profeta mira la maldad por todos lados y él sabe que esa maldad tarde o temprano ha de traer el juicio divino me entiendes hermano no es fácil ser siervo de Dios porque Dios te muestra las cosas que están sucediendo y te hace que sufras por lo que está sucediendo cuando tú leas Abacuc capítulo uno del verso dos al verso cuatro te vas a encontrar que Abacuc ve toda la maldad que está sucediendo todo lo que el hombre está haciendo en contra de la voluntad de Dios y llega el momento cuando Dios lo hace hablar lo hace orar lo hace hablar con él no sé si me estás entendiendo primero Dios te revela lo que está sucediendo en el mundo cuando Dios te revela lo que está sucediendo te hace responsable para que tú mismo lo busques por eso es que Abacuc le dice Dios mío yo sé las cosas maravillosas y grandes que tú has hecho en otro tiempo y le dice Señor aviva tu obra en medio de los tiempos como diciendo Señor tú que sabes hacer grandes proezas tú que sacaste al pueblo de Israel de Egipto y que lo sacaste con brazo firme con brazo extendido Señor tú que llevaste al pueblo de Israel y lo metiste en las tierras de Canaán y que lo hiciste Señor que venciera a los enemigos que había allá y que tomara su tierra Dios mío a ti te estamos solicitando en este tiempo no sé si me estás entendiendo quiero a Dios no solamente a mí porque no soy el único responsable hay veces que le digo Señor porque no les revelas a todos lo mismo para que sufran y para que también te busquen con todo su corazón me entiendes hermano la maldad ha crecido terriblemente en el mundo estamos en la ciudad de los ángeles estamos donde se originan los pecados más terribles Hollywood las películas más terribles estamos hermanos en la misma ciudad la maldad está terrible y todos lo entendemos nada más hace falta que el Señor nos haga sentir la responsabilidad que le hizo sentir al profeta Habacuc Habacuc dijo Señor mira la maldad él sintió la responsabilidad de orar a Dios de hablar con Dios de exponerle la situación que estaba viviendo el mundo de entonces y Habacuc dijo algo muy significativo Señor tú que has hecho grandes proezas repítelas una vez más queremos ver tu mano poderosa que este mundo sepa que hay Dios Señor el mundo está siendo consumido por Satanás llevándola a la destrucción que se manifieste tu poder en medio de todo esto para que te conozcan Señor y dijo aviva tu obra en medio de los tiempos como diciendo no importa en que tiempo siempre 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 que haya un pueblo que se está desviando del camino siempre que haya un pueblo que está yendo en contra de Dios que ahí se manifieste tu poder Dios mío para que los que te conocen Señor se regresen para que quites del Señor toda pesadez espiritual de ellos para que se sientan libres de adorarte libres de luchar en contra de la corriente hace falta alguien que conozca a Dios ahí había un hombre que sabía quien era Dios y le dice Señor yo sé todo lo que tú has hecho Dios mío yo sé todo lo que tú has hecho y dice por conocer lo que tú has hecho tiemblo ante tu presencia Señor yo sé que eres grande yo sé que eres poderoso y me humillo delante de ti reconozco lo que sabes hacer pero estamos viviendo en un mundo de pecado en un mundo depravado en un mundo que se está hundiendo cada día más necesitamos que metas tu mano Señor necesitamos que resplandezca tu gloria Señor necesitamos que te manifiestes necesitamos que este mundo te sienta pero yo creo que en estos momentos antes que el mundo pueda sentir al Señor lo necesitamos sentir tú y yo hermano lo necesitamos sentir tú y yo hermana y déjame decirte posiblemente tú digas con que puedo empezar no trates de empezar con nada simplemente préstate para que el Dios de los cielos manifieste su poder en tu vida y que en esta noche te haga temblar el poder de Dios y que no se manifieste al mundo que antes se manifieste en ti y que antes se manifieste en mí y que en esta noche en este lugar podamos glorificar el nombre del Señor con toda libertad dale un aplauso al Señor bendito el nombre poderoso del Señor aleluya me vas entendiendo hermano mira esto dice así abacu capítulo 3 versículo 2 Dios mío yo sé bien todo lo que has hecho y por eso tiemblo en tu presencia déjanos ver en nuestros días las grandes cosas de otros tiempos que tremendo yo sé quien eres Señor yo sé lo que has hecho a través de los siglos en medio de tu pueblo contra este mundo Señor lo has humillado yo sé lo que tú has hecho déjanos ver Señor los hechos gloriosos de otros tiempos en nuestros días dice la palabra de Dios Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y de todos los siglos algo tiene que suceder aquí a partir de esta noche Dios quiere manifestarse de una manera especial lo que tú y yo ya tenemos es la visión de cómo vive este mundo Dios quiere escuchar el gemir el clamor de su pueblo que se dé cuenta lo que está sucediendo en el mundo y que lo invoque que lo solicite que lo invite para que se glorifique en medio nuestro y que este mundo sepa que hay Dios aquí en la ciudad de Bell Gardens aquí en esta iglesia bendito sea el nombre poderoso del Señor Aleluya me vas entendiendo hermano prepárate para recibir el poder de Dios hay hermanos y hermanas que vienen enfermos y que quisieran que el Señor se glorificara en sus vidas Dios no te digo puede hacerlo quiere hacerlo porque de que puede puede pero también quiere y yo les dije hace unos días no voy a parar hasta que el último de los enfermos se ha sanado por el poder de Dios y que el último de los hermanos y hermanas tiemble ante la presencia del todopoderoso que sienta los ríos de agua viva fluir por su sed no te digo no te digo algo va a suceder en este lugar ya está sucediendo ya ha sucedido porque el Señor ya nos trajo a este lugar y esto ya es una victoria esto ya es una gran bendición dale un aplauso al Señor aleluya gloria a Dios sigue alabando al Rey hay algo grande sigue alabando al Rey hay algo grande aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya oye bien hermano escucha bien uno puede estar en una iglesia y solamente cantar por cantar y predicar por predicar y orar por orar solo como una costumbre y salir cada noche de aquí aburridos con el deseo de algo nuevo y no sentirlo pero podemos salir cada día con una experiencia gloriosa de Dios eso que acabamos de leer que dijo el profeta Habacuc fue algo que Dios lo hizo que lo sintiera tú no puedes decirle nada a Dios que Dios no te lo haya puesto primero tú no puedes decirle a Dios algo que Dios no te lo haya provocado primero ahí está el profeta Habacuc un hombre un hombre de Dios un hombre que sentía a Dios un hombre que conocía a Dios y hermano hermana la Biblia dice que en los últimos días habría cristianos que se sacerían por puros cuentos dijo el apóstol Pablo vienen los días cuando muchos se alimentarán de puros cuentos con eso se alimentarán tú no puedes alimentarte con cuentos de hombres tú tienes que alimentarte con palabra de Dios tú tienes que sentir la fortaleza por la presencia divina del todopoderoso necesitamos leer la Biblia y darnos cuenta de esos hombres como Habacuc que conocían a Dios él le dijo Dios mío yo sé todas las cosas que tú has hecho Dios mío yo te conozco sé que eres grande sé que eres poderoso es más señor tiemblo delante de tu presencia eres un Dios que me haces temblar eres el único Dios que hace que el hombre tiemble ante su presencia y te digo señor te necesitamos en estos días le dijo necesitamos un avivamiento necesitamos que los hechos gloriosos de otros tiempos se vuelvan a manifestar necesitamos a ese Dios que sacó a los hebreos de Egipto con poder lo necesitamos aquí necesitamos a ese Dios que venían siguiendo los egipcios a los israelitas y que estaban delante del mar rojo y que estaban pensando que los iban a matar pero ese Dios de los hebreos les dijo levanta Moisés tu vara y abre el mar y Moisés levantó su vara no fue la vara de Moisés la vara de Moisés era solamente un símbolo pero lo que abrió el mar rojo era el mismo poder de Dios y se abrió el mar y la Biblia dice que pasaron en seco bendito sea el nombre poderoso del Señor y la Biblia dice que los egipcios al ver que se abrió el mar y que los hebreos iban cruzando se metieron también detrás de ellos buscando detenerlos pero la palabra de Dios dice que cuando los egipcios iban como a la mitad del mar los hebreos ya iban pasando al otro lado y apenas pasaron los hebreos y Dios hizo que aquel mar se cerrara y se ahogaran los egipcios y se quedaran ahí los carruajes de aquellos guerreros bendito sea el nombre poderoso del Señor ese Dios que metió al pueblo de Israel a las tierras de Canaán donde había hombres que iban a defender sus tierras pero que Dios los derrotó y ellos fueron habitando solamente las casas de aquellos hombres es el mismo Dios que necesitamos tú y yo en estos días no podemos solamente llorar y quejarnos por lo que está sufriendo este mundo por el pecado del mundo por todas las enfermedades que están sucediendo necesitamos invocar al Dios que hace milagros al Dios que hace prodigios al Dios que hizo maravillas en tiempos pasados lo necesitamos lo necesitamos Habacuc dijo aviva tu obra Señor reviva tu poder en medio de tu pueblo en cada tiempo que haya necesidad Señor en estos días tenemos necesidad de que tú te hagas manifiesto tenemos necesidad que te muevas en medio nuestro este mundo Señor está quedando ciego completamente pero tú eres luz y resplandeces en medio de él y tiene que haber un pueblo que te permita hacerlo en medio de él aquí hay un pueblo que adora al Dios que vive y reina aquí hay un pueblo que está dispuesto a invitar a ese Dios poderoso para que se manifieste y que haga maravillas podemos y debemos decirle como dijo Habacuc aviva tu obra en medio de los tiempos Señor bendito sea el nombre poderoso del Señor Aleluya bendito sea el nombre poderoso del Señor Dios mío Dios mío yo sé lo que tú haces yo sé lo que tú puedes hacer necesitamos tu presencia necesitamos que tú hagas esas obras gloriosas en este tiempo Señor bendito sea el nombre poderoso del Señor hay un pueblo aquí que está consciente de la presencia de Dios hay un pueblo aquí que sabe que la maldad en el mundo ha crecido en grande manera y ustedes y yo nos damos cuenta hermanos hermanas que no hay nadie que detenga este mover del mundo desordenado y desorientado este mundo ya va como una piedra cuesta abajo ya no hay nada que la detenga solamente el poder de Dios solamente la presencia de Dios tú y yo hermano hermana le conocemos los que no le conocen préstense para que el poder de Dios se mueva en su vida de una manera especial nada más quiero decirte la misma condición que se estaba viviendo en el tiempo de Abacuc es lo que estamos viviendo en estos días la maldad y el pecado se ha multiplicado y si seguimos así sin que nosotros como hombres y mujeres de Dios nos demos cuenta como te digo vamos a vivir una vida solo una vida de costumbres solo una vida religiosa pero Dios está hastiado de hombres y mujeres que viven una costumbre nada más de hombres y mujeres que se reúnen sin saber a que se reúnen es necesario que sepamos que nos reunimos adorar al único Dios vivo y verdadero que nos demos cuenta como está la situación a nuestro alrededor y que sepamos que somos los únicos que conocemos a ese Dios de poder y somos los únicos que tenemos esa confianza con Él para invitarlo a que se manifieste a que lo reconozca el mundo y que se den cuenta que hay Dios en estos días y Dios poderoso para hacer grandes maravillas bendito el nombre poderoso del Señor grábate esto hermano grábate esto hermana recuerda Abacuc vio la condición de su mundo en el que vivía y Dios le hizo sentir la necesidad de hablar con Él de orar a Él y en lo que Abacuc habló era lo que Dios quería que él hablara reconoció su poder y le dijo Dios necesitamos que las cosas gloriosas que se vieron en el tiempo antiguo se vean en estos días porque Abacuc sabía que aquel mundo de entonces se estaba alejando de Dios estaban pecando en contra de Dios y que la ira de Dios el castigo divino tenía que venir sobre ellos hermanos a medida que la maldad se va elevando la justicia de Dios se va acomodando para caer sobre aquel lugar tú y yo estamos en este mundo no vamos a hablar del mundo en general vamos a hablar de la ciudad de los ángeles vamos a hablar del sur de California y ahorita yo me cuento como que soy del sur de California porque hace unos meses atrás me dijo el Señor yo comencé a trabajar con tu vida en mil novecientos setenta y siete aquí en el área de los ángeles y has corrido por muchos lugares y de veintisiete años ahora tienes setenta y uno y vaya sobre setenta y dos y me dijo el Señor ya no te queda mucho tiempo y el tiempo que te quede dedícaselo a aquellos que te ayudaron para llevar el mensaje desde Estados Unidos hasta Argentina dedícales el tiempo a ellos estos últimos días que te quedan y estoy aquí contigo y tú y yo somos responsables de lo que está sucediendo en estos días aquí en estos lugares en los ángeles California piensa en esto todas las películas que veas por cualquier lado y que aparezcan de cualquier lado comenzaron aquí en Hollywood todo lo que tú veas por allá aquí se comenzó aquí empezó todo el movimiento hay más pecado de lo que te imaginas aquí en el área de los ángeles te voy a dar una idea en el año 1990 yo estaba con una iglesia en el monte y en esos días Dios me llamó acá en el área de los ángeles a predicar y en la primer campaña que yo hice acá en el área de los ángeles que me parece que fue en la ciudad de Beón hermanos yo experimenté algo muy horrible como cuando hay una posesión satánica y que tú estás ahí y sientes el poder de Satanás muy fuerte y yo le dije al Señor que estoy sintiendo Señor estoy a punto de entrar a predicar porque siento esto y me dijo esto que sientes es con lo que te vas a estar enfrentando aquí en el área de los ángeles y me dijo el Señor tú vienes desde la ciudad de Pomona y en Pomona no es ni la sombra de lo que es aquí estuviste en el monte ahí no hay nada como aquí y me dijo aquí en la ciudad de los ángeles hay potestades y con esas te vas a enfrentar y hermano hermana una vez más te digo tú y yo somos responsables de meter el poder de Dios en medio de cualquier comunidad aquí nos vamos a llenar del poder de Dios y nos vamos a salir cada noche y nos vamos a mover cada noche y te vas a dar cuenta que cosas tan grandes hace Dios sobre todo si le pedimos como a Bacuc Señor el poder y las cosas gloriosas que hiciste hace mucho tiempo o a través de los tiempos hazlas una vez más aquí no estamos pidiendo algo como de nosotros para que Dios lo haga como si Dios no escuchara a Bacuc no estaba pidiendo algo por sí mismo a Bacuc estaba pidiendo lo que Dios le puso a que pidiera el único que conocía la situación del mundo aquel era Dios el mundo estaba en pecado la gente estaba pervirtiéndose cada día Dios lo estaba mirando y Dios puso en el corazón de Abacuc la tremenda necesidad le reveló la condición de aquella gente y Dios mismo le hizo sentir la necesidad de orar a él de clamar a él por eso te digo no estamos haciendo nada por nosotros mismos estamos haciendo lo que Dios ha querido que hagamos estamos en este lugar no porque tú y yo pudimos hacerlo estamos en este lugar porque Dios nos lo entregó porque Dios nos movió a este lugar ahora hay que saber que si Dios nos movió a este lugar es porque él quiere llenarnos y quiere hacer de nosotros instrumentos especiales en sus manos bendito sea el nombre poderoso del Señor dale un aplauso al Señor con todo tu corazón aleluya ponte de pie ahí donde estás hermano ponte de pie ahí donde estás hermano oye bien yo voy a estarle pidiendo a Dios que te revele su voluntad yo voy a estarle pidiendo a Dios que te haga sentir la condición en que vive este mundo la condición en que vive el sur de California porque como te digo tú y yo somos responsables del lugar donde tú y yo vivimos yo le voy a pedir al Señor que te revele la condición espiritual en que está viviendo esta área de California y le voy a pedir que te suceda lo mismo que Abacuc porque Abacuc dijo porque Abacuc dijo Señor yo sé quién eres tú yo sé que eres poderoso yo sé que has hecho cosas muy grandes y grandes en poder y dijo y yo tiemblo ante tu presencia y después le dijo Señor aviva tu obra en medio de los tiempos necesitamos que Dios nos haga sentir la condición de esta área de California donde tú y yo estamos hoy piensa en la condición en que está la ciudad de Los Ángeles que es el corazón de esta área por un momento piensa aquí en la ciudad de Los Ángeles hay lugares escondidos hay lugares donde se meten a sótanos a subterráneos por allá a jugar el dinero donde prostituyen a jovencitas hay lugares que están llenos de prostitución de degeneración y de tantas cosas asesinatos que nunca se llegan a conocer se mueven potestades espirituales terribles pero tú y yo estamos en las manos del único Dios todopoderoso déjame decirte necesitamos que el Señor nos revele la condición espiritual de este mundo y que de pronto sintamos que se tiene que hacer algo y que como abacuc Dios nos dé el sentir de clamar para que Él se manifieste porque hermano hermana Él es el único que puede hacer algo que puede hacer en favor de esas almas atrapadas por Satanás y Dios es el único que puede hacer algo en contra de Satanás que ha estado envolviendo a las multitudes hermano hermana Cristo dijo entre tanto que yo estoy en el mundo yo soy la luz del mundo luego cuando habló a sus discípulos les dijo ustedes son la luz del mundo tú sabes que eres el templo y morada del Espíritu Santo Dios mora en ti porque creíste en Cristo que murió por tus pecados tus pecados fueron removidos y el mismo Dios hizo habitación en ti ahora solamente deja que ese Dios resplandezca a través de ti para que estando en este lugar nos llenemos de la gloria de Dios cuando dejemos que ese Dios que está dentro de nosotros resplandezca déjame decirte enfermedades desaparecerán problemas en los hogares se arreglarán porque donde quiera que se manifiesta el poder de Dios la obra de Satanás desaparece Cristo dijo yo he venido para dar vida y vida en abundancia el ladrón solamente vino para hurtar matar destruir el apóstol Juan dijo Cristo vino para deshacer las obras del diablo ahí donde estás hermano hermana permite que Dios te revele la condición de este mundo y cuando Dios te haya revelado la condición de este mundo entonces déjalo que hable él a través de ti porque él es el que mora en ti de manera que así como Abacuc tú comiences a decir Dios mío yo sé que eres el único Dios todopoderoso y estoy temblando ante tu presencia y ahora que estoy sintiendo tu presencia Señor te pido que avives tu obra esta es tu obra avívanos en este tiempo de grande necesidad lo que Abacuc lo que Abacuc estaba diciendo que no falte la presencia poderosa de Dios desde el comienzo hasta el final en cualquier tiempo en cualquier época que no falte la presencia de Dios que no deje de manifestarse el poder de Dios que los hechos gloriosos de Dios se sigan manifestando a través de los tiempos hermano hermana en esta noche cree que Dios está en medio nuestro y cree que Dios hace la obra Padre Celestial ese tumor que está en este cuerpo sea desecho Padre en el nombre de Jesús desaparece dale a tu hija la victoria dale a tu hija la seguridad que mayor es el que está en ella que aquel que está buscando destruir su vida Padre en el nombre de Jesús en este momento Señor en este momento ahí donde está el hermano ahí donde está la hermana Señor comienza a moverte con poder y comienza a tocar los cuerpos enfermos y sana toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que se mueva tu presencia por cada lugar que se mueva tu presencia en cada vida y que hay hermanos que den testimonio que tú hiciste algo especial en esta noche tú sabes lo que cada hermano tiene tú sabes lo que cada hermana tiene y tú sabes Señor que ese hermano y esa hermana creyendo en ti va a recibir tu bendición Padre en el nombre precioso de Cristo que no solamente los que están aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo en la ciudad de Belgar Señor sino todos aquellos que me están escuchando en estos momentos a través de Majestad Televisión y a través de las radios en Centroamérica que haya manifestaciones de tu poder para que no solamente en esta iglesia se levanten hombres y mujeres llenos de tu poder sino que en todos aquellos lugares donde en estos momentos hay un hermano una hermana los cuales están poniendo en tus manos ahí haya una obra tuya y ahí Señor se hagan las obras grandes y gloriosas que se han visto a través de los siglos Padre en el nombre precioso de Cristo Jesús gracias Padre celestial gracias mi Dios Señor Dios Señor Amoro ..." ... ...